Música Hey chicos que tal, bienvenidos al nuevo video donde voy a anunciar a los ganadores para participar en el sorteo del pase de batalla El sorteo será presencial el día de mañana en el stream en la noche aproximadamente 8 horas México Así que estén pendientes y nos vemos mañana Música Música